qué semana mamita alguien ayer me dijo con este calor usted va a ir con 90 años otra vez se ve que usted nunca luchó le dio claro nada es muy triste esto porque el operativo que hicieron fue muy desagradable persiguieron al chofer como si fuera un delincuente con motos le dieron voz de alto y prácticamente lo secuestraron con la camioneta y con los papeles y pensaron que las madres pobres viejitas boluditas que siguen yendo a la plaza porque eso lo que piensan de nosotros que no íbamos a defender no compañero lo que es nuestro lo defendemos lo que no nos imaginábamos es que hubiera un vecindario con esa calidad humana pero no puedo creer no solamente no solamente el trabajo de nuestro abogado Juan Manuel Morente que pobre se bancó horas haciendo esperando que el señor lo atienda otro papel otro papel cada más a las 6 de la mañana venía a escribir y volví es impresionante lo que nos hacen para verdugarnos pero no pueden con nosotros no pueden con el abogado no pueden con los compañeros y allá fue maravilloso porque los vecinos no era que era el canique no no vecinos organizados sí claro están del palo de este lado no van a ser los enemigos empezaron por traer una silla dijeron que era incómoda un sillón bancos banquitos agua fruta no faltó nada los compañeros de la plaza que viven lejos se llegaron con galletitas con queso con un amor fune que está en todos lados más o menos parece a jesucristo yo no sé cómo hace están todas partes fune tiene que parar un poquito porque si no de repente no lo encontramos no se van a encontrar y está por allá por las nubes no lo veo entró y salió no sé cómo hizo pero nada estamos orgullosas de haber recuperado intacto porque había una vecina que le sacaba fotos a cada rato al a la camioneta para que no rompieran los arlos las bajas viste y hemos visto que entren que saquen que rompan así que ayer habrán visto el videíto que hicimos para agradecer que no alcanza pero bueno nos hemos quedado con una camioneta menos ya nos han sacado tres pero saben lo que pasa ellos no entienden no entienden que nosotros vamos a venir igual primero porque hay mucha gente que nos ofreció traernos después porque somos empecinadas si no podemos venir en auto vamos ni en carro y si no ponemos en carro un zulqui y si no nos vamos a pedir a los cartoneros que nos traigan en los carritos de los cartoneros pero a la plaza vamos a venir primero porque creo que hemos hecho las cosas siempre a pesar de ser mujeres ignorantes con mucha inteligencia no como macri que fue a la india a pedir un churrasco casi lo matan en la india pidió un ojo de bife a la plancha no sé cómo no lo fusilaron ahí y después dijo que ser presidente era tan complicado como jugaba ajedrez sin dados nunca jugó al ajedrez el igual póker se dan cuenta no así que compañeros con esta ignorancia caminando que está descansando que ir a hacer negocio con los árabes que son los más vivos para los negocios no le van a dar ni la hora la prueba está que no sabemos qué está haciendo en dubai no hay nadie que nos diga nada acá el fondo monetario vayas a ver los negocios mañana segunda con la cgt dios me libre y me guarde quién va a ir de la cgt estoy asustada no han dicho quién va a ir ustedes saben quién va a ir algunos saben vos sabés fune que sabes todo no los nuestros y yo pues otra más en contra entonces la cgt que no hace paro general se va a juntar con el fondo monetario es de locos es de locos no se puede creer en vez de estar haciéndole un paro el fondo monetario que no tenga ni agua los tipos pues macri se va contento porque el fondo monetario como gobierna y los policías roban la comida porque no también ganan poco porque la burry no les paga bien la burry le armas para que maten pero son pobres desgraciados también se llevan una berenjeanita para la casa habría que ponerles un poquito de venenito en esa yo creo que habría que hacer una división un cajón de berencianas y tomates aunque sea para que le agarre colitis y hacer ver que se desparrama y que los tipos lo levanten y que dios los ayude después la verdad que da mucha vergüenza yo me quiero reír de algo quiero poner humor porque es lo que no tenemos que perder la alegría de vivir la alegría de poder reírnos a pesar de todo lo que nos pasa por eso compañeros es un pueblo que resiste porque no nos hemos olvidado ni de cantar seguimos haciendo los los recitales seguimos festejando los carnavales los chicos con las murgas gracias a los murgueros que nos alegran el carnaval no importa que estos hijos de puta no dejen hacer burgas acá están en los barrios las burgas son los barrios también quiero de acá mandar un aplauso enorme para amado budú y decirle que que los muros no encierran las ideas no encierran las ideas los muros no hay muros para encerrar la libertad así que como salió antes va a salir ahora estoy seguro que va a salir porque amado no tiene nada que ver con todo lo que lo acusan le tienen mucho odio y mucha bronca por lo que hizo antes bueno eso se cobran así así que el aplauso grande para amado que nosotros lo queremos y también un aplauso enorme para el juez alejo ramos padilla que demuestra que todavía se puede seguir creando en parte del poder judicial que hay algunos que todavía cumple con su deber a pesar de ser joven porque parece que a veces que los jóvenes no sin embargo un joven es el que está dando ejemplo de hacer lo que tiene que hacer con la justicia así que esta plaza sirve para eso gracias por estar como siempre compañeros hace mucho calor pero más calor va a tener macri cuando venga y se le venga el país encima él ya está en la lona falta que tiremos la cadena se va por la cloaca hasta el jueves que viene el jueves que va por la cloaca hasta el jueves que va por la cloaca hasta el jueves que va por la cloaca